El maravilloso y adorable Playboy ha vuelto. Hola, preciosidad. El que lo hagas con esa dignidad me desconcierta, Risueño. Gracias, señor. Es Arthur. Éramos felices, ¿no crees? Claro que sí. Luego nos conocimos. Plato. Debe odiar esos platos. ¡Eh, Risueño! ¡Pero por fin voy a ir por buen camino! ¡Plato! ¡Da la bala, da la bala! Y está arruinado. Arthur acaba de perder 750 millones de dólares. ¿750 millones de dólares de los de antes, que valían más? Sí, lo comprendo. Hola, cielo. Somos pobres. ¿Qué harías tú en mi lugar? La palabra baño me viene a la cabeza. Buscamos a alguien que sea honrado, con ganas de aprender y que esté dispuesto a trabajar duro. Si me contrata, le ayudaré a buscarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Dudley Moore. Dijeron que me moriría de hambre. ¡Y míreme! Tengo mi propio cubo, mi propia esponja y mi propio local. Liza Minelli. Debe casarme contigo por tu dinero. John Gilwood. Creo que he llegado justo a tiempo. Arthur on the rocks. Cuando en remojo me encontraré. Estoy bien. Estoy bien.